Es una maqueta que se hizo por... Tenía que hablar de la contaminación y tenía que hacer de cosas recicladas Es un bosque incendiado Ahí se recicló foamy Solo que el color no dio rojo, no dio lo que se esperaba Se tenía que ver como llamas, parece tierra Un bosque erosionado Un pescado de tres ojos, pero no me salió De... bueno, se hizo un equipo Esos que parece que se pintaron como piedras Y es como se dice Cáscara de huevo pintada Primero se lavó, se secó Se supone que es una chamana industrial de fábrica Bueno, quién sabe cómo se ve esto Ojalá gane algo Salve las amenazas ¡Gracias! ¡Gracias!